¡Hola gente linda, amigos y amigas del canal Para Estudiar con Ricardo! Vamos a ver continuidad de funciones. Un ejercicio, viste, de función por tramos. Pero no te quedes con esto, por favor. Al final del video, yo te voy a dejar una placa con la lista de reproducción de continuidad de funciones. Vas a encontrar un montón de ejemplos para estudiar, para practicar, para buscarme errores y algún error de cálculo que cometo. En fin, gente linda, te cuento que si vos querés saber si una función es continua o no en un valor de X determinado, voy a decir por ejemplo, no sé, suponete que la vamos a analizar en X igual a A. ¿No? Yo digo, tú ya sabés si la función es continua para ese valor de X. Tres condiciones que tienen que cumplir. En primer lugar, tiene que existir la función cuando X es A. Primera condición. Segunda condición. Tiene que existir el límite cuando X tiende al valor A de la función. Entonces, cuando vos te preguntas cuándo existe el límite y cuándo no existe el límite. Cuando X tiende al valor A, es que X se acerca a ese valor. Convengamos que hay dos formas de acercarse a ese valor. Yo acá tengo un valor A, me puedo sacar por la izquierda o me puedo sacar por la derecha. Si cuando yo me acerco por la izquierda al valor A, obtengo el límite. Cuando me acerco por la derecha, obtengo el mismo resultado del límite. Entonces, sí existe el límite cuando X tiende a A de la función. Ahora, si vos te acercas por la izquierda, te da una cosa. O sea, la función te lleva a un lado. Te acercas por la derecha, te lleva a otro lado. Y bueno, entonces no existe el límite. Cuestión que veremos bien en la gráfica de esta función después. Y la tercera condición, estos son los límites laterales, que por izquierda y por derecha. Y la tercera condición es que la función en A tiene que coincidir con el límite cuando X tiende a A de la función. Entonces, dicho esto, son las condiciones para las cuales la función es continua en X igual a A, un valor cualquiera de X. Vamos a analizar la continuidad de esta función. Fíjate que cada tramo es una función muy conocida. Acá el primer tramo y el tercer tramo son funciones lineales, cuyas gráficas dan rectas. Por supuesto que dentro de su dominio, viste que acá dice que X pertenece al intervalo que va de menos infinito a 2 sin incluir. Acá X pertenece al intervalo incluido 4 hasta infinito. Dentro de esos dominios, claro, pues las rectas son continuas. Viste cómo es la gráfica de una recta. Y esto es una función cuadrática, cuya gráfica de una parábola. Los tres tramos por separado son funciones continuas. Por separado son funciones continuas. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el empalme. ¿Cómo se empalma esta gráfica con esta gráfica? Ahí está el problema. O sea, el problema está en 2. El problema a analizar está en 4. Porque después, fuera de esos valores de X, tenemos una función lineal, una función continua, que dentro de su dominio son una función lineal y una función cuadrática, que dentro de su dominio siempre son continuas. Bueno, digo dentro de su dominio porque en realidad las que te nombre la lineal y la cuadrática son continuas para todos los reales. Lo que pasa es que acá hay un dominio de validez para cada tramo. ¿Qué significa que X pertenezca al intervalo que va de menos infinito a 2? Fijate que acá hay un paréntesis. O sea, que X no puede valer 2. ¿Cuánto puede valer X? Como viene desde menos infinito hasta 2, sin tocar al 2, X puede valer, por ejemplo, 1,999999999999... Pero sin tocar al 2. O sea, ¿este intervalo de qué está hablando? De que x es un número menor que 2 De eso está hablando Acá, donde x pertenece al intervalo cerrado en 2, abierto en 4 ¿Qué significa? Corchete en 2, paredes en 4 Que x puede valer 2, pero no puede valer 4 O sea, ¿de qué estamos hablando? Si x puede valer 2, pero no puede valer 4 Estamos diciendo de que 2 es menor o igual que x Y x es menor que 4 O sea, que x está comprendido Entre 2, inclusive, hasta el 4 sin incluir O sea, vos podés llegar hasta el 3,99 Bueno, a ver, no terminamos nunca de acercarnos al 4 De eso se trata el límite, ¿no? De tender hacia 4 Bueno, y por último, este intervalo que x pertenece al intervalo cerrado en 4 O sea, x igual a 4 pertenece a este intervalo hasta infinito ¿De qué estamos hablando? Como x puede valer 4 en ese intervalo Estamos hablando de que x es mayor o igual que 4 Bueno, gente linda Vamos a analizar primero en x igual a 2 A ver la continuidad Primera condición Tiene que existir f de 2 Claro, vos tenés que decir Cuando x vale 2, ¿cuánto vale la función? Si existe o no Y además, ¿cuánto vale? Porque hace falta verificar la tercera condición también, ¿no? Tenés que irte al tramo donde te permitan que x valga 2 En este tramo te permiten ¿Ves que acá está al igual? ¿Viste que antes había un corchete? Bueno, es porque x puede valer 2 en este tramo Pero no en este O sea, que f de 2 lo sacamos de acá, ¿ves? Hacemos 2 por 2 al cuadrado Cambio a la x por 2, ¿no? Menos 8 por 2 más 6 O sea, que hice en este tramo Cambié la x por 2 No lo hice en este Porque acá no me permite que x valga 2 X es menor que 2 Por eso antes estaba el paréntesis En 2 Bueno, a ver, hacemos cuenta ¿Cuánto de esto, che? 2 al cuadrado 4 por 2, 8 Menos 8 por 2, 16 Más 6 Bueno, 8 restado 16 Te da menos 8 Y sumado con 6 Te da menos 2 Bueno, ese es el valor de la función del 2 Vamos a ver el límite Cuando x tiende a 2 Acá lo voy a poner A ver Voy a ver El límite cuando x tiende a 2 De la función Entonces, claro Yo acá tengo, mirá Acá tengo el 2 Hay por lo menos De mínima, ¿eh? Dos formas de acercarse al 2 De mínima Hay muchísimas formas más de acercarse al 2 Yo me puedo acercar por la izquierda O me puedo acercar por la derecha Y vos me decís ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo Porque si yo me acerco al 2 por la izquierda X es un número menor que 2 Si me acerco por la derecha X es un número mayor que 2 Entonces nos dan lo mismo Porque si x es menor que 2 Este tramo tiene validez Y si x es mayor que 2 Este tramo tiene validez Donde x puede ser mayor que 2 Entonces lo que vamos a hacer Son los límites laterales Yo me voy a acercar por la izquierda Cuando te acercas por la izquierda Le pones un menos ahí Entonces estás indicando Que te acercas al 2 por la izquierda Esto va a ser el límite Cuando x tiende a 2 Por la izquierda ¿De quién? Como x es menor que 2 Como me estoy acercando por la izquierda Vale este tramo X menos 1 Bueno Cuando x tiende a 2 Este número es recontra parecido al 2 Restado a 1 Es recontra parecido al 1 O sea la función tiende a 1 Cuando x se acerca a 2 por la izquierda La función hacia dónde se acerca Cada vez más se acerca al valor 1 La función Vamos a hacer el límite por la derecha Ponemos más, ¿no? De f de x Esto es el límite Cuando x tiende a 2 por la derecha ¿De quién? Bueno Como x es mayor que 2 ahora Como te acercas por la derecha X mayor que 2 No puedo usar este tramo Tengo que usar este tramo Que me permite que x sea mayor que 2 Este tramo 2x cuadrado Menos 8x Más 0 Ya ves X es un número recontra parecido a 2 O sea que al cuadrado Es recontra parecido a 4 Por 2 es recontra Parecido a 8 Acá Menos 8 Bueno ya lo hicimos, ¿no? Esto tiende a menos 16 O sea que 8 menos 17 Tiende a menos 2 Perdón 8 menos 16 Tiende a menos 8 Más 6 tiende a menos 2 Esto tiende a menos 2 Sin lugar a dudas Bueno Ahora Fíjate que si yo me acerco Por la izquierda Límite por la izquierda Y por la derecha Dan distinto Conclusión El límite Cuando x Tiende a 2 De la función No existe No existe Porque claro No se ponen de acuerdo A los laterales En el fuego Cuando no se ponen de acuerdo A los laterales Por ahí no es tan grave Que se yo Porque están uno En cada punta de la cancha Pero acá si es grave O sea Yo me acerco al 2 Por la izquierda La función me lleva a 1 Me acerco al 2 Por la derecha La función me lleva a menos 2 Una cosa es loco Bueno Como no existe el límite Ya directamente decimos Que la función No es continua Y además No solamente No es continua Sino que Hasta le ponemos un título Cuando no existe el límite La discontinuidad Es no evitable No evitable Bueno Vamos ahora al otro Ya está Ya está claro Que no va la cosa En 2 La función no es continua Porque no existe el límite Me acerco por la izquierda Me dice una cosa Que la función se acerca a 1 Después lo vas a ver en la gráfica Me acerco por la derecha Me dice que se tiende a menos 2 Entonces bueno Por la izquierda y por la derecha Los límites laterales Dan distinto No existe el límite Y si no existe el límite Era la segunda condición de continuidad Que existe el límite Cuando X tienda Al valor correspondiente De la función Volvemos ahora al otro punto Cuando X es 4 Al otro valor de X Bueno Si X es igual a 4 Yo tengo que garantizar Que exista F de 4 O sea que X puede apagar 4 Y la función te devuelve un valor ¿Dónde puede apagar X 4? Acá no Acá es X menor que 4 Ya lo vimos 3,9999 Menor que 4 Acá te dejan que X sea igual a 4 Y si X es 4 ¿Cómo te queda? Menos 4 En lugar de la X Cambio por 4 Más 10 10 menos 4 Más conocido Acá en el barrio Como 6 ¿No? 10 menos 4 es 6 Vamos a ver el límite Claro Porque ahora Nos tenemos que acercar a 4 Si me acerco por la izquierda X es menor que 4 Si me acerco por la derecha X es mayor que 4 No te pierdas al final del video La lista de reproducción De continuidad de funciones Te aseguro que hay Montones de ejemplos Todo lo que tenés que saber De continuidad de funciones Bueno Claro Para ver si existe el límite Que es la segunda condición Lo que vamos a ver Es si yo me acerco por la izquierda Con el límite Cuando X tiende a 4 Por la izquierda De la función Es el límite Cuando X tiende a 4 Por la izquierda Y claro Que como me acerco por la izquierda X es menor que 4 Si X es menor que 4 Tomo este tramo Ves donde te dicen Que X puede ser menor que 4 O sea que tomo ese tramo Me queda 2X al cuadrado Menos 8X más 6 Este límite tengo que hacer Claro X es casi 4 ¿Viste? 4 al cuadrado 16 Por 2 32 El primer término Tiende a ser 32 El segundo término 8 por 4 32 también ¿No? Más 6 ¿Cuánto te da esto? 32 menos 32 0 más 6 6 Te da 6 Cuando vos te acercas Por la izquierda Al 4 La función A donde se va la función Se te acerca Al número 6 ¿Pero qué pasa? Porque también Eso te da límite El límite por izquierda Dice bueno Si vos te acercas Al X por izquierda La función Se va a ir acercando A donde a 6 Después lo vemos En la gráfica Límite cuando X tiende a 4 Pero ahora por derecha De F de X ¿No? Es el límite Cuando X tiende a 4 Por la derecha ¿De quién? Claro Por la derecha X es más grande Que 4 Entonces ya no puedo Usar este tramo Tengo que usar este Donde me permite Que X es mayor que 4 Entonces Hay que hacer el límite De menos X más 10 Claro Como X es Recontra parecido a 4 Acá te quedó 10 menos 4 Que es 6 Bueno Gente linda Límite por izquierda Límite por la derecha Son iguales Ambos van 6 Entonces el límite Cuando X Tiende a 4 De la función Da lo que te dio Por izquierda Y por derecha O sea 6 Y para terminar La tercera condición Dice que F de 4 Da 6 Es lo mismo Que el límite Cuando X Tiende a 4 De la función Todo da 6 Se cumplen Las tres condiciones Gente linda Que tengo que anunciarle A quien me esté escuchando Que la función Es continua En X igual a 6 Hacemos la gráfica Y vamos a ver Todas estas cuestiones Repedito Repedito Digo Repedito ¿No? Fácil Sencillo No vamos a hacer Mucha Mucha historieta Con esto Vamos a ir Directamente A hacer las gráficas De esta función Que la llamamos Función definida por tramos Y ahí vas a ver Qué interesante Cómo se ve La discontinuidad O la continuidad De la función Cómo se ve ¿No? Tomemos el 2 1, 2 Ahí está Si X es menor que 2 Vale este tramo Esto es una función Lineal Su gráfica Su gráfica da una recta ¿No? Si X Esto viene de menos infinito Hasta 2 ¿No? Si yo vengo por la izquierda Si hicimos el límite por izquierda Cuando X tiende a 2 2 menos 1 es 1 Bueno La función se acerca Al número 1 Ahora Este punto No tiene valor en la gráfica Por eso lo marcás Con un punto hueco ¿Por qué no tiene valor en la gráfica? Porque X no puede valer 2 En este tramo Cuando X tiende a 2 La función tiende a 1 Pero X no puede valer 2 En este tramo Pero sí puede valer 1 ¿Qué sé yo? Si X vale 1 Que es menor que 2 1 menos 1 Me da 0 No sigas No sigas Porque esto es una recta Con 2 puntos Marcas una recta 1, 2 puntos Ya está Pero bueno Quere marcar otro más Cuando X es 0 0 menos 1 Menos 1 Ahí Menos 1 Entonces Ya tenés 3 puntos Vas a ver que te queda Una recta Y esta es la gráfica Del primer tramo Es importante Que marques este punto hueco Porque en este tramo X no puede valer 2 Así que Valor hueco Acá está el límite ¿Ves? Cuando yo me acerco Por la izquierda al 2 Vengo así Vengo así Vengo así Vengo así La función a dónde Me va llevando Al 1 Por eso el límite Por izquierda Cuando X tendía 2 Por izquierda Te daba 1 Porque si vos venís Montado por esta gráfica Esta gráfica Te va depositando En el número 1 Bueno Vamos a hacer Esta gráfica Esto es una cuadrática Para eso vamos a tomar El valor 2 El 3 Y el 4 A ver qué onda A ver si me sale Para 2 Creo que lo hicimos Daba Ya no me acuerdo No me acuerdo Menos 2 daba 2 al cuadrado 4 Por 2 es 8 Menos 8 por 2 es 16 Claro Esto daba Menos 8 Y más 6 es menos 2 Da menos 2 Para 2 te da Menos 1 Menos 2 Ahí Este punto Este punto sí Punto lleno ¿Por qué punto lleno? Porque acá sí X puede valer 2 Para 3 Creo que da 0 Para 3 A ver Cuando X es 3 Me queda 3 al cuadrado 9 9 por 2 es 18 Menos 8 por 2 es 16 ¿No? 8 por 2 es 16 No, es por 3 Perdón 8 por 3 es 18 8 por 2 ¿Empezamos nuevo? ¿Empezamos nuevo Ricardo? Estamos con que X vale 3 3 al cuadrado 9 Por 2 es 18 Menos 8 por 3 24 Más 6 Bueno Si hacer 18 Menos 24 Te da menos 6 ¿No? 18 19 20 21 22 23 Y 24 Yo solo dedo también Y 6 Menos 6 da 0 O sea que te da 0 ¿Cuál es el punto? Este es el punto Y para 4 Ya lo vimos Daba 6 Así que voy anticipándome 1 2 3 4 5 6 Ahí da Ahí da Pero no vamos a hacer la cuenta ¿No? No cuesta nada No cuesta nada Para 4 Ya lo hicimos igual Para 4 da 6 ¿Por qué haces? 4 al cuadrado 16 Por 2 es 32 Menos 8 por 4 32 Más 6 32 Menos 32 es 0 Más 6 es 6 Ya lo habíamos hecho eso Y esto claro Esto Es un cachito Un pedacito De parábola ¿Eh? De parábola Pero acá Como no te dejan Que X valga 4 Le marcas un punto hueco Ahí ves Acá punto lleno Porque si me dejan Que X valga 2 Punto hueco Porque no me dejan Que X valga 4 Bueno y ahora vamos Al último tramo Cuando X es mayor que 4 Función lineal Una recta O sea que No sé Tomarte un valor más Tomemos para 4 Acá me dejan Que X valga 4 Si X vale 4 Si X vale 4 Restado 4 Te da 6 O sea que para 4 Da 6 Ahora me doy el lujo De marcarle el punto lleno No por este Sino por este Que también da 6 Para 5 10 Restado 5 Te da 5 Bueno Perdón Lo burdo de la gráfica Pero ya está Esto es de una recta Gente Bueno Como pueden ver A ver Acá en la gráfica Se ve claramente ¿Ves cuando X se acerca Al 2 por la izquierda? ¿Ves que vos venís por acá? Y la función Te va llevando a 1 Pero cuando vos venís Por la derecha Acercándote al 2 Venís por acá Acercándote al 2 Acercándote al 2 Y eso ¿A dónde te va llevando? A menos 2 Entonces ¿Ves el salto que hay? Entre acercarse por la izquierda Que la función te lleva a 1 Y acercarse por la derecha Que la función te lleva a menos 2 Este salto Eso es que no existe el límite Por eso no es continua La gráfica La función ¿No? Por eso no es continua Acá sí ¿Ves? Acá vos te acercás al 4 Por la izquierda Venís así ¿Ves? ¿A dónde te va llevando? Te va llevando 6 Si te acercás al 4 por la derecha Venís por acá Acercándome cada vez más Al 4 por la derecha ¿Dónde me lleva? A 6 Ahí sí existe el límite Existe la función Y encima vale lo mismo O sea que acá es continua la función ¿Ves? Continua Y después por supuesto Continúa todo el resto El único punto de discontinuidad Es cuando x es igual a 2 Es una discontinuidad no evitable Gente linda Lista de reproducción De continuidad de funciones Espero haber sido claro Útil Y que nos veamos En el próximo video ¡Chau chi! ¡Chau! 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 ¡Chau!